¿Qué onda? ¿Cómo están señores? Bienvenidos, les tengo las suculentas noticias zombie, las más ricolinas, la información más padre de todos los zombies, lo que ha pasado últimamente. Obviamente ahorita estoy durante el E3, no estoy en mi casa, entonces este video pues digamos que ya lo tenía grabado, así que si durante esa semana salió algo nuevo, obviamente no lo puedo meter debido a que me encuentro right now en Los Ángeles. Y obviamente ya seguramente he hecho alguna serie de live streams enseñándoles cosillas por allá en Los Ángeles, entonces no olviden activar las notificaciones para que les llegue cuando hago un live stream. Seguidme en mi Twitter y en mi Insta que es donde estoy subiendo como cosillas, videos y cositas que me encuentro durante mi paseo por el E3. Pero bueno, dejemos de tanta guaguara, dejemos de tanto chisme y la primera de las cosas con las que vamos a pasar hoy es una muy buena porque, mis chavos, resulta que apenas hace poquito les subí un video diciéndoles de que Jason Blondel había dicho de que habían cosas en Revelations que todavía no descubríamos. Resulta que dentro de esta captura de pantalla podemos ver que en los sacos de arena que están ahí dice que son propiedad de la penitenciaría federal de Alcatraz en la parte de Revelations. Entonces me pareció como interesante, obviamente tenemos una sección de Alcatraz en Revelations, sin embargo me pareció interesante como de que están estos como sacos de Alcatraz regados también por acá. Siento que a esto era un poco de lo que se hace referencia en ese video, en esa entrevista, con el hecho de que estamos pasando como muchos detalles por encima porque son pequeños detalles, son curiosidades que a lo mejor no nos damos cuenta de primera mano y hay que poner mucha atención. Como por ejemplo esto, ¿no? Yo no lo había visto y creo que se me hace un detalle bastante bueno porque no se encuentra en la zona de Alcatraz y no se encuentra en la de Quino de Ertotel, entonces no sé, me llamó bastante la atención. También las piezas de ajedrez que se encuentran en el cuarto de Samantha las tenemos por acá. Entonces me pareció como interesante ese detalle y pasando con otras cosas, ahora regresémonos con los otros zombies que también andan por ahí, que son los de Infinite Warfare zombies porque sé que muchos también les gustan. Ahora que ya no he subido tanto de Infinite Warfare, un chingo me pregunta, no mames tío ves que onda, cómo va el Infinite Warfare, cuándo sale el DLC, sube más noticias de aquello. Pero cuando Pinch subía noticias a cada rato de eso, andaban quejándose de que querían de Black Ops 3, quién los entiende hijos de Calimán. Pero bueno, en fin, salieron más filtraciones, bueno no filtraciones, como teasers, ¿no? Probaditas del siguiente DLC, del póster. Lee Ross ha estado tuiteando estas cosas muy seguido y nos lanzó esta imagen. Ahora, aquí lo que está bastante curioso es de que estas parecen que son las letras y se ven como si fueran unos tipos de dientes. Esto hace mucha referencia a un animal que su nombre es medio extraño, se los voy a decir, se llama Lopiformes. Son pescados, estos son pescados reales, son pescados como que viven en las profundidades, muy muy por debajo del agua, donde no se alcanza a ver nada. Y estos pescados tienen como, bueno son peces porque pescados ya es cuando murieron, pero bueno vale verga. Estos peces tienen como una lamparita en su cabeza, lo cual atrae a otros animales y de repente pues salga su pinche boca y te come, ¿no? Ese es como su método de cómo ellos sobreviven y cómo atraen a sus presas. Que ahora si tú lo ves y dices, no mames tío ves, o sea te le estás mamando, ya estás conectando unos pescados extraños con unos pinches dientes raros en un póster. Pero aguanten, aguanten, ahí les va, no estoy tan loco todavía, porque justamente en Shaolin Shuffle hay unos cómics regados en todo el mapa con justamente imágenes de estos Lopiformes, de estos peces, ¿no? Como podemos ver ahí, es un monstruo como inspirado en estos peces, porque es un monstruo gigantesco con como la cara así, los super dientes y la misma como lucecita saliéndole de la frente, ¿no? Entonces yo creo que desde Shaolin Shuffle, que es el segundo DLC, nos estaban dando pistas de lo que iba a ser el tercero. Me pareció muy interesante ese pequeño detalle, además de que el nombre de este cómic dice Unexplained Science. Y también tenemos a Brian Bright, que es uno de los jefes de Infinity Ward, a cargo del tema todo el rollo de los zombies, junto con Lee Ross. Y él tuiteó justamente un video que decía, Get ready for us to drop some science. Entonces, prepárense para que les echemos un poco de ciencia, y puso un video de una canción, y decía hashtag DLC3. Entonces, me pareció muy curioso tanto el tema como del pez este que se parece al monstruo, también con el tema de que este wey casualmente tuitea algo como de ciencia, y el cómic también dice algo de ciencia. Entonces, yo creo que podría ir por ahí. Recuerden que el ambiente de este nuevo DLC, el tercer DLC de Infinity Warfare, va a ser como en una laguna o algo así. Entonces, como un monstruo de la laguna, me parecería bastante como correcto con el ambiente que estamos manejando. Pero no hemos acabado, porque también Lee Ross le mandó un mensaje directo a DameAndThatGame, que es un youtuber, me parece que inglés, de Inglaterra. Y bueno, este men sube cosas de Infinity Warfare como el 80% de las veces, y Lee Ross fue tan amable de mandarle otra imagen de la cinemática inicial del tercer DLC. Y tenemos justamente esta que está aquí. Se ve bastante bien, al menos ahorita como que me da buena vibra como el ambiente que le quieren poner a esta cosa. Pero hay algo más interesante todavía. Con esta imagen pudimos encontrar quién va a ser la actriz especial, que es justamente una que ya les había dicho desde hace tiempo, que se llama Elvira. Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta de esto? Bueno, la imagen que tenemos aquí, pues resulta que está inspirada en una como serie que tenía esta persona, esta actriz, Elvira. Que parece que va a ser ya confirmada la que se viene para este DLC. Entonces, chequense la intro, chequense la intro del programa original de esta tipa. Y además, compárenlo con la entrada y la puerta de, obviamente, lo que nos enseñó Lee Ross en el tercer DLC. Es prácticamente una inspiración total. Creo que está bastante bueno y nos lleva a pensar de que, en definitivo, esta Elvira va a ser la actriz invitada para este DLC. Maddafaka. Entonces, creo que está bastante bueno. Y, bien, sacamos unas buenas cosas de lo que nos dio Lee Ross. También hay un nuevo Headshot Challenge para Black Ops 3. Nosotros podemos conseguir un camuflaje exclusivo cuando lleguemos a los 500 millones de Headshots. Me hubiera gustado un poco que le cambiaran este reto. Ya lo tuvimos con Zombies Chronicles. Hubieran hecho algo como de, llega a un millón de rondas, ¿no? Obviamente, sumadas en toda la comunidad o algo así. No sé, algo diferente. Hubiera estado padre. Pero, bueno, no me quejo. Son camuflajes gratis. Y creo que está bastante fácil como llegar a esa meta. Estos camuflajes, cabe mencionar que ya se habían filtrado desde antes. Sin querer, con un pequeño bug. Y, bueno, esto es como se ve en los camuflajes. Obviamente, fueron grabados de manera muy culera y todo. Pero son confirmados que son los mismos que nos van a dar de recompensa. Simplemente que pasó un bug y a algunas personas les aparecía como disponible ya, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí esa parte interesante. Y, señores, pasando con otra cosa locochona. Ya que andamos bien metidos, ¿no? Con Infinite Warfare. ¿Se acuerdan del modo de Extinction? ¿Se acuerdan de esa madre? Pues alguien está haciendo un Custom Map. Un mapa específico, señores. Es un mapa específico como de Extinction, pero en Black Ops 3. O sea, implementó los capullos, el taladro, como los críptidos. Como toda la idea de esta cosa como de Extinction. Sin embargo, en Black Ops 3 aún es una beta, hagan de cuenta. O un alfa, ni siquiera un beta. Es como un pre-alfa, una cosa así. Es como apenas empezando el desarrollo de... Están como las texturas, está como la idea. No se tiene como algo muy serio. Y me pareció bastante interesante y ambicioso lo que quiere hacer este güey. Creo que está bastante bueno. Ojalá y no se tarden mucho en hacerlo. Porque creo que esto, sin duda, se me antojaría jugarlo 100% real, no fake. Y, bueno, quería enviar algo extraño ya para cerrar con toda esta parte de las noticias serias. Resulta que si tú haces el easter egg de Moon y te vienes en modo cine a el área 51. ¿Qué es lo que pasa? O sea, pues que puedes ver cómo estás explotando la Tierra. Y cómo los cohetes van desde Moon hacia la Tierra. Sin embargo, no tiene ningún puto sentido porque el área 51 está en la Tierra. Y tú estás viendo a la Tierra. Entonces, es una cosa hackeada. Obviamente, eso tiene que ver con el diseño del mapa. De dónde está como cada cosa. Y tú no deberías de poder ver esto. Sin embargo, es muy cagado de que realmente el área 51 está pegadito a el mapa de Moon. Y lo único que vemos de la Tierra en el fondo simplemente es como una imagen que está como en el techo, digamos, del mapa. Entonces, es muy chistoso de que puedes ver la Tierra desde donde se supone que estás en la Tierra. Y la puedes ver cómo la destruyen desde lejos. No tiene ningún puto sentido. Desde Black Ops 1 pasa esto y era muy chistoso. Pero ahorita con el modo cine de Black Ops 3 me parece la verdad muy bueno. Y tú puedes ver como todo el cambio de cuando jodes la Tierra. Y cómo va cambiando todo también en el área 51. Se supone que en el área 51 también cambia las cosas. Porque obviamente acabas de destruir la Tierra. Y todo se pone como de otro tono. Sin embargo, puedes ver la Tierra desde ahí. No sé. Me pareció muy cagada esta cosa. Pero bueno, señores, pasamos con la suculenta sección. Bugueame esta E3. Donde por cada bug que nos manden el tío Besk se va a echar un shot durante el E3. Para que se ponga bien pedo, bien loco. Y el primer video suculentísimo. Esta es una escapada así que dices. My God. My God. Este men no tiene balas. Le sale afortunadamente un antítesis alquímica. Se lo activa. O sea, está a punto de morir el güey. Ya no tiene nada, literal. Se pone su antítesis alquímica. Se saca unas granadongas. Y literal, se echa una escapada suculenta. Saca apenas suficientes balas para conseguir sobrevivir. Me pareció épica la manera en la que se escapó de esta mamada. Porque termina en rojo y literal. O sea, se salva por una mamada. O sea, un segundo más que le hubiera cagado. Un paso en falso. Un zombie que le hubiera llegado. Está muerto. O sea, la verdad es que es esas escapadas épicas que me pareció bastante buena. Termina al final recargando todas sus balas por obviamente el tema de la antítesis alquímica. Me pareció muy bueno este videíto. Y el siguiente video es en el mapa de Origins. Obviamente también ya en el Zombies Chronicles. Y este es un pequeño consejo, amigos. De que por el amor de Dios no se les ocurra usar sus chicles de perks cuando van en el tanque. Porque pasan cosas como esta. Puta que sad wey. Se gastaron uno de los mejores chicles a lo pendejo. Qué triste. Y amiguitos, si ustedes tienen cosas chistosas, cagadas, bugs o cosas raras. Mándenmelas por Twitter. Y obviamente yo los voy a ir juntando para que aparezcan en el siguiente Noticias Zombies. Pasan el chido. Cuídense. Yo soy el Tío Besk. Y amiguitos, nos vemos en la siguiente. Sigan en mi Twitter, Instagram. Porque estoy poniendo cosas bien chidas ahí. Ahí nos vemos. Bye. Bye.